Me insultan, gritan que un monstruo soy Y ellos salvajes saben que son Son como bestias más Por Dios, la única bestia aquí soy yo ¿En qué ojos me puedo mirar? ¿En cuál espejo puedo observar? Si es mi cuerpo tan horrible como mi dolor Si es que ha fallido alguna hembra algo peor Peor que yo, peor que yo Casi modo, gritan todos Casi modo, casi como Solo tocan sus campanas Mas no escuchan que ellas cantan No escuchan sus gemidos Por mi hablan, por mi clavan ¿Qué me importa si me gritan? Si por mi ustedes ¡Ratical! Quasi modo, gritan todos Quasi modo, casi como Solo tocan sus campanas Mas no escuchan que ellas cantan No escuchan sus gemidos Por mi hablan, por mi clavan ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuasi modo! ¡Cuasi modo! Es nuestro rey Quasimodo, es nuestro buen loco rey Su majestad Quasimodo, lo coronaremos hoy a él Muy largo sea tu reinado Y enloquezcamos con él Qué gran noticia si un día el pueblo Eligiese a su rey ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será canciller? Él lo será, tu poeta Otro loco como él Esa es su corte de nobles Este tu trono es Tu cetro y tu corona Símbolos de tu poder, Señor Por ti seré rey por un día Un rey sin un rey no seré Más, si lo tuvieses serías Esmeralda, reina por toda la eternidad Muy largo sea tu reinado Y enloquezcamos con él De las noticias y un día el pueblo El índice al pueblo, el índice al pueblo El índice al pueblo a su piel Es que me ha hechizado Es que me ha embrujado Me ha poseído Está dentro mío Es una criatura Del vieno del mal Señor Es que me estás probando Es que me estoy condenando No puedo evitarla Está en mis enterañas Y pierdo mi alma Por tener su amor Sus formas Sueño de noche Y grito, despierto, su nombre Cruel esmeralda, maga gitana ¿Por qué me citas y te vas de mí? Al mirarte a ti Un grito me sentí Si te entregas Niego lo que soy Y si me amas ¿Qué me importa? Dios ¿Qué me importan los infiernos? Que los hombres me condenen Tuyo soy Nada cuenta, nada vale Solo un nombre Esmeralda me arrastro En tu sombra por verte Desgarro mi piel por tenerte Al cielo renuncio y suplico Quemarme en infiernos contigo Sé mi castigo Hazme impío Más No me rechaces Esmeralda Por favor Porque ¿Qué más quieres de mí? Por ti Ya Me perdí ¿No ves Que ardo Y no puedo tapar El fuego En el cual Me quemo yo Serás mía tu titana Solo mía mía Y de nadie más No haga el hombre que te abrace Pues al que lo haga Solo te matar ¿Dónde estás? Esmeralda Es que me has hechizado Es que me has embrujado Tú Tú Si pudieras entenderme tú Si pudieras tú sentir Igual que yo si corriera por tu cuerpo hoy La pasión que corre en mí Tú que vas a entender Cómo explicarte lo que sufre un hombre Al sentir la falta de quien ama Cómo vas a comprenderme tú a mí Si eres tú esa mujer La mujer que amo y que no está Que ama a otro y no a mí Sabes tú lo eternas que las noches son Sin tu cuerpo alrededor Soledad sin tu voz Siempre imaginándome tu rostro Y no pudiendo al acercarme Pues tampoco tú me amas Me comprendes a que no Ya verás Si soy capaz De buscarte Y de sus garras rescatarte No pido que agradezcas Solo que comprendas Lo que es amar a alguien Y no ser amado Lo que es ser rechazado Por la más sagrada Si pudieras entenderme tú 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 Hasta el día